DJ Delio ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegaste o si te vas Con ese amor A medio tiempo ¡Salsa! No hay nada serio en realidad Solo unas horas, nada más Así es tu amor De medio tiempo Y aunque te extrañe De momento algunas coches Disimulo Dejando en otro amor La pasión que solo a ti quisiera dar De veras yo Me siento mal Y noto que en la multitud No me saludas al pasar Como ocultando un sentimiento No te conviene demostrar Que tú eres mía nada más Solo de un día Medio tiempo Y aunque yo vuelva a extrañarte Cada noche No te digo una palabra Porque crees Que tienes sueño Que es ajeno tu amor Por más que tal Por más que tal A mi quiero Solo una cosa te diré Que siento Como me hace bien Pero ese amor De medio tiempo Cuando a mi puerta Llamas tú Como que me prende una luz Es por tu amor A medio tiempo Dime lo positivo De lo mío personal El tutti DJ Delio Salsa Mami damelo entero Que no me gusta por la mitad La estrella Solo es tu amor Amor a medio tiempo Soy feliz Te falta innovar Y aunque te extraño Algunas noches No me quedo Por remedio Que desahogar esta pasión En otro amor Que me provoque Porque siempre No te tengo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Soy feliz Te falta innovar Y yo no quiero Que tú me quieras Tampoco que tú me adores Pero dedícame De tu tiempo El placer De tener Las horas mejores Solo es tu amor Amor a medio tiempo Soy feliz Te falta innovar Y cuando se acabe La aventura Y la emoción No quiero que llores Recuerda que siempre seré Chuleta Tu parta innovar Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz Te falta innovar Salsa a los DJs de León Let's do it Volumen 2 Anoche te vi llorando Las lágrimas rodaban por tu cara Traté de ignorarte Más no pude Y quise saber por qué lloraba Volumen 2 Son tantas las promesas Que te hizo Y nada pero nada Era cierto Caíste en sus redes Una noche Y desde entonces Tu príncipe no ha vuelto Pero bebé Y tanto bien te cuidaste de mí Porque pensabas que yo Era poco para ti Es tarde, te toca a mí llorar Y tu incompleto amor Ya no lo quiero más DJ Delio Poesía diferente DJ Delio El DJ del pueblo Prendan el chazán Llegó la película Llegó la movie El maestro del chazán ¡Guau! 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 Anoche te vi llorando Las lágrimas rodaban por tu cara Traté de ignorarte más no pude Y quise saber por qué llorabas Son tantas las promesas que te hizo Y nada pero nada era cierto Traíste en sus redes una noche Y desde entonces tu príncipe no ha vuelto Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensabas que yo era poco para ti Es tarde te toca a ti llorar Y tu incompleto amor ya no lo quiero más Oye patrona ¿En serio crees que me importa? Eso que dicen de mí Pero como corazón ¿Quién te puede derribar? Si eres todo para mí ¿Acaso vas a rendirte? Por lo que hablen los demás Que se enteren de una vez Yo jamás renunciaré Al amor que tú me das Si acaso voy a amarte más Cuanto más te desprecio más Cuanto más te condenen más Si se cruzan delante Seré tu amante Más Y si nunca te aceptan más Si además te sentencias más No me importa mi suerte Suele quererte más Oye David Luis Chacho Dicen ¿Acaso tú te arrepientes? Dime morenaje Por lo que pueda pasar Si escondido y para mí Con quien tú quieres vivir ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afecta? ¿Que me insista? Dejala Ni lo pienses corazón No hay en el mundo razón Para dejarte de amar Si acaso voy a amarte más Cuanto más te desprecio más Cuanto más te condenen más Si se cruzan delante Seré tu amante Más Y si nunca te aceptan más Si además te sentencias más No me importa mi suerte Yo voy a quererte más Baby No me dejes solo Llévame contigo Mientras más te desprecio Cuanto más te condenen más He de quererte más Serás mi amante No importa lo que piensen los demás Si por más que nos critiquen Yo no te voy a dejar Porque te quiero más Mientras más te desprecio Cuanto más te condenen más He de quererte más Dime lo que más te condenen más Dime lo que está pasando No quiero verte llorar No me afecta lo que dicen Contigo yo quiero estar Y ser feliz así Mientras más te desprecio Cuanto más te condenen más He de quererte más DJ Delio DJ Delio DJ Delio Tú le pagas renta Le pagas salón Le pagas las uñas Pero al final Ella siempre se va con el que le gusta Manito Típico DJ Delio Porque que son así Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Que del amor nada entiendes Pues te falta ser mujer Yo te di mis ilusiones Todas con amor y fe DJ Delio Pero ahora me arrepiento Pues sé que me equivoqué En tu juego me envolviste Yo sufrí Tú te reíste Pero sé que ya no sirves Para la próxima vez El tiempo sabrá decirte El error que cometiste Pues lo mío no fue chiste Yo te quise y te adoré Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado Y ya pronto te olvidaré DJ Delio Y si la mujer me hace va con otro Ah pues yo me voy con ellos Que tú no sabes querer Dice Yo me alejo de tu lado Que tú no sabes querer Y ya yo no quiero volverte a ver Que tú no sabes querer Traicionaste mi cariño Que tú no sabes querer Yo que tanto te adoré Que tú no sabes querer Pero vendrá tu castigo Que tú no sabes querer Y entonces de ti reiré Que tú no sabes querer No supiste comprenderme Que tú no sabes querer Que yo tu vida quise rehacer Que tú no sabes querer Camina ahora que te vaya bien Que tú no sabes querer Ya yo no quiero volverte a ver Dímelo Alex Dímelo Bombón El Bombón V Bombón DJ Delio Llegó él El Argentina El Argentina Dímelo Tiki Tiki DJ Delio DJ Delio Volumen 2 Salsa con flow Diferente Movie time Let's do that DJ Delio Vamos a saludar a toda la gente En Puerto Rico Colombia, Venezuela Panamá, Chile Argentina, Ecuador México Y mi república La Dominicana Let's do that Porque tú no sabes querer No sabes querer No sabes querer Porque tú no sabes querer No te importó mi parecer Porque tú no sabes querer Mala y malo tu proceder Porque tú no sabes querer No respetas ni a tu ser Porque tú no sabes querer Contigo yo me engañé Porque tú no sabes querer Inocente todo mi amor te entregué Porque tú no sabes querer Gracias a Dios que de ti yo me saqué Hoy tú no sabes querer ¡Ay, mi hija de bandolera! DJ J I'm sorry, bebé Hoy tú me pilles Hoy me solicitas que te dé perdón Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Te di la mano sincera Y me la echaste pa'l suelo Te di otro chance en mi panel Y otra vez puse de un huevo Dímelo, Diri Tú no te compones ya Dímelo, Diri Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Al final, Chupi Yo te di un chance a ti Y te fallaste de nuevo Ay, te di un chance Echarse mi pana Y otra vez puse de un huevo Dímelo, Diri Me fallaste, me fallaste más a mí Y de ti En la esquina todos se rieron Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Ay, que te di un chance por mi hermana Pero tú, tú no eres nada bueno Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Que fallo, fallo Que eres tú Que fallo, fallo Fallo, bandolero Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Y tú, tú y vos estás para ti Porque no eres nada bueno Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Ay, que tu pinta de niño Yo no fui Y tremendo trajetero Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo De sorche no tiene nada tú Porque eres un champletero Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Salsa Tú no tienes alma No tienes corazón Tú no tienes alma De una perdida pasión Cobraste cada vez Y el tutti Agárrate de ahí tu tío Agárrate de ahí tu tío Porque te di Me ilusioné Maldita suerte Me equivoqué Hoy te olvidé No más ayer No más ayer No money No mami No money No mami Interes Jejeje ¿Cuánto horas Interes ¿Cuánto horas Interes ¿Cuánto horas Interes DJ Delio Prendan el chazán Que llegó la movie DJ Delio El hijo de Miriam El más chiquitico Guanturruba ¡Gracias! 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 de ilusión pero yo no puedo no puedo, no puedo no puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar con un amor que ya se ha terminado tener quien ocupe el lugar que deja la reliquia de un pasado si tú lo has conseguido dímelo que en nada yo me pienso intercorrer si tienes quien te quiera más que yo adiós amor y que te vaya bien casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión día tras día casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión pero yo no puedo pero yo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo vivir sin tu amor casi te envidio casi te envidio casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión cambiar de ilusión pero yo no puedo vivir sin tu amor vivir sin tu amor así te envidio por tener otra ilusión si acaso lo conseguiste por favor ven dímelo explícalo así te envidio por tener otra ilusión si es que tienes nuevo amor que te aproveche disfrútalo así te envidio por tener otra ilusión porque a mí me gustaría cambiar también de ilusión casi te envidio por tener otra ilusión yo sé que se va a gozar tanto como gocé yo casi te envidio por tener otra ilusión pero yo no puedo no puedo no puedo aquella noche un vagabundo cambio tu risa en amarguras y sin permiso entro en tu mundo para robarte la ternura desde entonces me condeno a que no vuelvas a ser ría a estar perdida entre mis sueños a que me niegues cada día oiga para que se acuerde de mí soy el ladrón de tu amor tu mal recuerdo soy el hombre que no quieres mencionar y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca nunca me puedas perdonar soy el ladrón de tu amor y estoy confeso yo sé bien que no estarás cuando me vayas y aunque te duela más aprendete esto que quien te hace llorar es quien te ama que quien te hace llorar es quien te ama no te enamores de mí no te enamores de mí porque yo soy de la calle y no quiero ir a nadie ni el que me echen todo a mí no quiero en mí corazón belleza no es para mí es que no quiero dulce amor que te enamores de mí soy callejero y adorarte no puedo pues yo soy de la calle y mi tiempo es sereno y aunque no puedo negar que mi amor por ti crece pues yo soy de la calle y algún día no regresaré porque soy de la calle no te puedo querer y desde el principio si yo te fui sincero yo te dije espera porque soy de la calle no te puedo querer ahora tú vienes a mí persiguiendo lo que no puedo porque soy de la calle no te puedo querer porque soy de la calle porque soy callejero porque soy de la calle no te puedo querer no te puedo ay mami yo quisiera que algún día hombre salga yo quisiera princesita que en la vida solo fueras para mí mi único anhelo y quisiera que en el cielo donde alumbran las estrellas por milares del ira de mi amor se hacen tus ceros pa' que adorándote en vida pa' que me hagas hombre bueno para entregarte la vida de las que feliz seremos vida mía dame tu amor tu amor yo quisiera princesita que en mis horas de dolor con tus lindos ojos moro llena mi alma de esplendor ay si así fuera la vida entera pa' que adorándote viva pa' que adorándote muera para entregarte la vida y hagarte ya lo que quieras vida mía dame tu amor tu amor yo quisiera princesita que en tus horas de dolor con tus lindos ojos moros llena mi alma de esplendor ay si así fuera la vida entera pa' que adorándote viva pa' que adorándote muera para entregarte la vida y hagarte ya lo que quieras vida mía dame tu amor tu amor ella es muy fina ella es muy fina qué perra la niña qué le pasa a esa mujer que viene y va se ve nerviosa es muy bonita y es hermosa ella lo sabe y por eso viene y va porque quiere que la mire y por eso viene y va porque quiere que la mire qué le pasa a esa mujer que viene y va se ve nerviosa y el que la mira hola Johanna siempre gusta qué tendrá no sé qué tiene esa mujer que quiere que la mire Eliasel el mejor diseñador gráfico de New York esa mujer lo que quiere es que la mire esa mujer lo que quiere es que la mire se la pasa levantando un rubio ya que en Venezuela lo llaman catire esa mujer lo que quiere es que la mire cuando se canse de ese pa' buscar un negro como yo que la vacile esa mujer lo que quiere es que la mire lo que no me gusta de eso es que no va a querer que ni respire esa mujer lo que quiere es que la mire vamos que más chiquita y chiquita 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 salsa pa' salsero salsa pa' rumbero pa' salsero de verdad fin de semana salsero ¡Dímelo, Richa! Por la calle Siento que me busca tu mirar Y es que me tienes ganas Y no me lo puedes negar Es que me tienes ganas Y no me lo puedes negar ¡Tuti! Ya no perdamos más tiempo Nuestro sentimiento Reclama la unión Aunque lo llamen pecado Tú me has demostrado Que quieres mi amor Rompe la cadena del dolor Que he conscienciado a mi corazón Aunque tú perteneces a otro hombre Y yo pertenezco a otra mujer Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Tú me gustas Tú me gustas Yo te gusto Un par de pesos Y en ti quiero retratarme Que me tienes ganas Ay, pa' que no puedas olvidarme Que me tienes ganas Y aunque digan que he pecado Que me tienes ganas Ay, corazón va pa'l mercado Que me tienes ganas No, no te dan lo que tú quieres Que me tienes ganas Por eso tú por mí te mueres Que me tienes ganas Él tu frío y yo tu abrigo Que me tienes ganas Solo quiero estar Solo quiero estar Solo quiero estar contigo Que me tienes ganas Sin vergüenza te lo digo Guanta, guanta, guanta Vamos a matar Por ahí vamos Yeah Ganta, ganta Guanta, guanta Guanta, guanta Guanta, guanta No, 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 no puedo ser tu amigo Es que me tienes ganas Che, y en confianza te lo digo Es que me tienes ganas Y aunque es un amor prohibido Es que me tienes ganas Tú quieres algo conmigo Es que me tienes ganas Si en la cara se te ve Es que me tienes ganas Ven y ven y dime qué es lo que es DJ Delio Salsa, pero para los salseros DJ Delio, diferente Cansadísima Imagínense ustedes que Si señor A esta negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay mi negra está choteada Cada vez que le beso su boquita en flor Ella dice de esa verdad Mira que no puedo más Ay recuerdo cuando la enamoré Me decía negro La verdad soy yo mentira Si señor A esta negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay mi negra está choteada No lava, no plancha No hace nada Y siempre está cansada ¡Fuera! Salsa No, pero no la aguanto No la aguanto, no la aguanto, no la aguanto Los pantalones los llevo yo Imagínate Si señor Alzanera no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay mi negra está choteada Cada vez que le beso su boquita en flor Ella dice de esa verdad Mira que no puedo más Ay recuerdo cuando la enamoré Me decía negrito La verdad soy yo mentira El bravo soy yo Si señor A esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay mi negra está choteada Ay mi negra está choteada Ay mi negra está cansada ¡Démalo a la cinta! ¡Démalo a la GELHOA! Mi hermanito chino ¡Angelito! ¡Eeeh! 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 DJ Delio Clásico Salsa Pero para los salseros Diferente Se siente Que viene De frente La batera Mambo Diciendo Oye, pidiendo Y cantando está Y aquí viene la pantera con el mambo Muy sabrosito pa' bailar Salsa Para gozar Pero para los salseros DJ Yo no sé Sí, Italia Lo sabe Esa es Esa es Corel Y se Esa es Coño Pero prendan el aire Mi gente de Conerico Mi gente de Conérico en la casa les diré Dímelo Bombachón Bombachón Dímelo Ariel Ventura Dímelo DJ Chuty DJ 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 Delio Volumen 2 Salsa Acabo de leer Tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, Soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, Soledad Si tú te vas, Soledad Como mi gente de Pensilvania en la casa Yo me equivo Dímelo Morenito Pensando que todo andaba bien Haciendo billete Para comprar de un yen Y así todo el mundo recorrerá Ay, pero ya te rincé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Ay, no te me vayas, mujer Porque te juro que estoy perdido Si no estás a mi lado Ay, no sé qué hacer Si tú te vas, ay, de mi lado Soledad Oye, vida mía Yo te juro Que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar Mi respiración Y mi corazón, mujer Ay, si tú te vas Mamita buena Yo te juro Que me moriré Y al que no le gusta Se le dan dos cazas Pero, Ñemi Ya salió Saúl Bárbaro Saúl Por favor ¿Quién sabrá dónde estará Y con quién se fue? Yo quiero saber ¿En dónde estás mamita buena Y para dónde vas? ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Solo dime por qué Te fuiste de mi lado Mamacita Y dime, dime dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Te juro Mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a temblar Mamá ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Así me lo dijo A mí la vida Cuando todo ya te... Dímelo Gregory El Manny de la fe Bárbaro Manny Mi combo de salsero Se sienten contentos Salsa diferente DJ Delio El DJ del pueblo Prendan el chazán Prendan el chazán No hay nada más lindo En la vida de un hombre Que cuando se libera Má brother Cuando se libera Me liberé Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas Donde quiera que te encuentres Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y a todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no I'm sorry Goodbye, my girl Salsa de la mata No quiero que se me quite DJ DJ Delio, película Salsa pero para los rumberos Les diré Se me va subiendo Por todo el cuerpo Y no sé qué es esto Voy donde el galeno Extrañado Dice amigo Lo siento Ay, qué le pasó Que no doy bolas Con el sufrimiento Que padece Cuénteme que vio Diga, qué pasó Cuénteme que vio Diga, qué pasó Cuénteme que vio Diga, qué pasó Diga, qué pasó Cuénteme que vio Diga, qué pasó De verdad De verdad lo siento De verdad lo siento No recetar Pero es que le cuento Ay, que yo de usted Sería el más feliz Con ese tormento Qué, qué difícil Que tú llames a la mujer Que tú amas Y te responde el hombre Que a ella le gusta Ahí sí es duro Sencillo Diga, qué pasó DJ DJ Prendan el chazán Llegó Delio It's movie time Madura me da Madura me da Madura me da ¿Y qué? Madura me da Madura me da Madura me da Un Pampasú Májuliana Un Pampasú Un Pampasú Májuliana Un Pampasú Un Pampasú Que me tiene bailando Con la pequeña Lulú Dímelo Axel Axel Rulay Diablo Axel Donde quiera que se para Por más tremendo revolú Un Pampasú Májuliana Un Pampasú Que van de pa' aquí Que van de pa' allá Que el susto lo tienes tú Un Pampasú Májuliana Un Pampasú Que me gala Que me tumba La culpa la tienes No sé options Un Pampasú Un Pampasú ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú me descubres desde lejos Porque siempre coincidimos En un mismo amanecer Y mi pensamiento vuela Cuando alquizó tu recuerdo Para verte con el alma Y sentir tu corazón ¡Dice! Es el instinto Que nos une al corazón La magia que llevamos dentro La que dice que nos une al amor Es el instinto Que nos une al corazón La pasión que nos domina Es de lo natural Entre tú y yo Juntos somos algo más Que pasión y deseo Juntos un rezo perfecto Como unión del alma Donde se desnudan Todos mis deseos Yo te conozco como a nadie Tú me descubres desde lejos Porque siempre coincidimos En un mismo amanecer Y mi pensamiento vuela Cuando alquizó tu recuerdo Para verte con el alma Y sentir tu corazón Es el instinto Que nos une al corazón La magia que llevamos dentro La química que nos une al amor Es el instinto Mírala cuando te quieras Y sentir tu corazón La pasión que nos domina Es de lo natural Entre tú y yo Es el instinto Oye, salsa pa' los salseros Amigo Te guardaré el secreto Por mí no tengas pena Ya deja esa botella Amigo Mejor vuelve a tu casa Llévate un par de copas Para brindar con ella Amigo Escucha mi consejo Yo sé lo que te digo También pasé por eso Yo un gran amor perdí Por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Cuando me vio llorar Me dio el mismo consejo Yo un gran amor perdí Por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Me dio el mismo consejo Amigo Dile que te perdone Y dile que en tu pecho Solo hay amor por eso Manito, dile que era borracho Que yo estaba Ayúdame ahí, dice Y dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puedes ya vivir sin ella Sabes lo mismo que me estás contando Con sinceridad Y frente a esta botella Y dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puedes ya vivir sin ella Dile que de ahora De ahí en adelante No habrá más errores Solo amor por ella Solo amor por ella Solo amor por ella Amigo Escucha mi consejo Carabela te lo pago a diez Que lo que te digo También pasa y por eso Un gran amor perdí Por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Cuando me vio llorar Me dio el mismo consejo Amigo, dile que te perdone Y dile que en tu pecho Solo hay amor por ella Solo amor por ella Y dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puedes ya vivir sin ella Sabes lo mismo que me estás contando Con sinceridad Y frente a esta botella Dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puedes ya vivir sin ella Dile que de ahora De ahí en adelante No habrá más errores Solo amor por ella Dile que la quieres Dile que la adoras Que tú la veneras Que es tu cariñito Dile que de ahora De ahí en adelante No mire a tu al lado Vete derechito Dile que la quieres Dile que la adoras Si que tú te mueres Por esa señora Dile que de ahora De ahí en adelante Que será tu reina Ponle la corona Dile que la quieres Dile que la adoras Dígalo bien duro Por alto pa'l Que ahora De ahí en adelante No mire pa' atrás Síguelo pa'l Dile que la quieres Dile que la adoras Dile que la quieres La quieres La quieres La quieres La quieres Que por ella mueres Te mueres Te mueres Salsa Sin desperdicio Salsa sin desperdicio De la mata Sin colesterol Saludos para mi papá El piloto Ese es su favorita La del piloto Salúdenme al piloto ¡Piloto! Sí Quisiera solo un beso De tu boca Para embriagarme de amor Quisiera de tus ojos La mirada Y así mitigar mi pasión Tú tienes un hechizo encantador Y un dulce imperezo A mí Que me tienes loco Y es por esto que solo vivo Pensando en ti Pensando en ti Sí, ya, ya Cruel tormento Dulce obsesión Al no poder besarte Con loca pasión Y es por eso que solo vivo Pensando en ti Cruel tormento Dulce obsesión Al no poder besarte Al no poder besarte Con loca pasión Y es por eso que solo vivo Pensando en ti Oiga, bebé Hechicera 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 Me tienes loco, loco, loquito Mamá Mira loquito Por dentro y por fuera Hechicera Hechicera Ay Tú no me quieres a mí Porque yo siempre he vivido En una ratonera Hechicera Hechicera Ay, quisiera seguir inspirando Pero no, 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 no Mambo DJ Delio DJ Delio El hijo de Miriam El hijo más chiquito De Denzel Washington La película más cara It's movie time Let's do it Oiga, potrillo Es mejor perdonar Que volver a conocer Al final Esos cuernos van como quieran Llegó el DJ más feo De Latinoamérica DJ Latino Llegó el DJ más cariño Para marididad Para marididad ¡Hechicera! 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 Me tenías amarro con pe, pero me solté ¡Hechicera! Mira, conmigo no vas a poder ¡Hechicera! ¡Hechicera! Pero, pero, así mismo bruja como eres A mi ladito te quisiera tener ¡Hechicera! ¡Hechicera! Haz conmigo lo que quieras, échamelo aquí Por aquí DJ DJ Dímelo para un catch DJ Delio Volumen 2 Salsa Para conocedores Espera la próxima It's movie time DJ Delio DJ Delio DJ Delio Shake the Black 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 Black